¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muy bien el juego! ¡Se le hagan la clave! ¡Viva! ¡Y abriendo el marcador! ¡Viva! ¡Muy bien el juego! ¡Se le hagan la clave! ¡Muy bien el juego! pero bien retenido, bien cortado por su intervención. Yo vi que te empezó a caer. Está bajando mi hermano. Yo lo vi cuando bajamos. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Dá! Guardalos chicos ¡Yo creo que está muy rico antes! Excelente movimiento de Gisega recuperando, generando movimientos cortos para posteriormente liberarla. ¡Gracias!